... Soy Miguel Jurado, vicepresidente de la Asociación de Propietarios... ...y hoy, el día 11 de agosto, vamos a celebrar la Asamblea Ordinaria... ...de la Asociación de Propietarios de Matalascaña... ...en ella vamos a analizar la situación que tenemos en la playa... ...que después de un año de gobierno, del nuevo gobierno, del partido de Ilusiona... ...y con otra vez el alcalde que ya estuvo hace 14 años gobernando, Paco Bella, Francisco Bella... ...pues después de la reunión del año pasado en la que él asistió a esta asamblea... ...y nos indicó que iban a hacer una serie de actuaciones en Matalascaña... ...que iban a ser importantes para darle un cambio importante a Matalascaña... ...pues nos encontramos que después de un año ha decidido primero que nada no venir a la asamblea... ...esto después de 10 años que llevamos que siempre ha asistido el alcalde... ...en este caso eran alcaldesas de Almonte y el año pasado el propio alcalde Francisco Bella... ...pues este año ha decidido no venir, nos informó ayer por la noche... ...y no tenemos ninguna representación del Ayuntamiento de Almonte... ...para poder que nos escucharan pues cuáles son las reivindicaciones y las quejas... ...llevamos un año y todavía no hemos mantenido ninguna reunión formal... ...con ningún concejal ni con el alcalde de Almonte... ...y todavía desconocemos pues prácticamente la totalidad de los problemas... ...y de las actuaciones que quiere realizar este Ayuntamiento... ...nosotros entendemos algunos aspectos como pueda ser la basura... ...se ha mejorado digamos de una forma importante... ...pero no podemos decir que Matalascañas sea un núcleo limpio ni muchísimo menos... ...o sea, falta muchísimo por hacer... ...pero luego hay otra cantidad inmensa de problemas que tenemos en Matalascañas... ...como la falta de aparcamiento, el plan de movilidad, la depuradora... ...que está en una situación muy crítica y que en cualquier momento puede colapsar... ...tenemos infinidad de problemas, hasta el tema del agua con los pozos... ...etcétera, etcétera, vuelvo a insistir, la basura todavía... ...hay que avanzar muchísimo más... ...y tenemos problemas como lo que estamos viendo a las puertas de esta asamblea... ...que es la protesta del colectivo de vecinos del Macarena Club... ...que llevan muchísimos años solicitando una salida, un paso... ...que les permita pues salir de la ratonera en la que se encuentran con una única salida... ...y que inclusive hace ya más de 20 años con el propio alcalde... ...habíamos, Francisco Bella hace 20 años, siendo alcalde también Francisco Bella... ...pues habíamos llegado a un acuerdo de construir una pasarela que no se ha hecho... ...quiero decir, los problemas en Matalascañas pues siguen siendo muy importantes... ...creemos que después de un año las promesas que nos hizo el señor alcalde... ...pues no las hemos visto cumplidas... ...y lo que sí tenemos es un aumento de las tasas de más del 35%... ...o sea, pagamos de todas las tasas, un 35% más que pagábamos hace un año... ...nos han dicho que, bueno, ya ha puesto que se va a colocar la zona azul, la hora... ...en toda Matalascañas, con lo cual será, como quien dice, otro impuesto más... ...que tendremos que pagar propietarios y turistas cuando quieran venir a Matalascañas... ...y lo que sí vemos es que efectivamente se recauda más dinero pero no vemos... ...ese dinero más que pagamos los propietarios y los residentes de Matalascañas... ...no lo vemos en la realidad en Matalascañas... ...y esperábamos que hoy hubiera venido el señor alcalde para poder... ...pues decirle cuáles son las problemáticas, que seguro que él las conoce... ...y que nos planteara ver cuáles son las posibles soluciones... ...y que no se trata solamente, como se hace a veces, hablar y prometer y prometer... ...y vender caramelos como si fuéramos niños pequeños, sino queremos realidades... ...y queremos que Matalascañas, que es, yo creo que una de las mejores playas de España... ...y de Europa, pues que esté en su sitio, y ese sitio pues se lo tienen que dar las administraciones... ...no solo el ayuntamiento, también la Junta de Andalucía, con el desdoble de la carretera... ...con inversiones dentro de Matalascañas y también del gobierno central... ...con el aporte de arena, que este año pues tenemos ese falte de arena... ...es decir, son todas las administraciones, pero lógicamente el ayuntamiento... ...que es el sitio más cercano, es el que más tendría que estar luchando... ...por Matalascañas, que al fin y al cabo es luchar por Almonte... ...y por el crecimiento económico y crecimiento de empleo y turístico de todo Almonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!